Estaba por ti Medellín, mi Medellín En aquel cerro se ve, en el picacho está él Una promesa le haré, cuando vaya Cristo Rey En aquel cerro se ve, en el picacho está él Una promesa le haré, cuando vaya Cristo Rey Al picacho, cerro donde está el santuario Suben de todos los barrios, a rezarle a Cristo Rey Se divisa, desde Aures y Castilla París, Boyacá, Ladrizas, Pedregal y Santander Al picacho, cerro donde está el santuario Suben de todos los barrios, a rezarle a Cristo Rey Se divisa, desde Aures y Castilla París, Boyacá, Ladrizas, Pedregal y Santander Ay que bello es contemplar, desde allí la gran ciudad Se divisa Medellín, lugar donde yo nací La tacita de plata, que una vez yo conocí Tierra de mis amores, al cerro voy a subir La tacita de plata, que una vez yo conocí Tierra de mis amores, al cerro voy a subir A pedirle a Cristo Rey, que bendiga nuestro hogar Medellín vuelvas a ser, aquel remanzo de paz A llevarle mis flores, para pedirle un consuelo Calme nuestros dolores, a Cristo Rey de los cielos A llevarle mis flores, a Cristo Rey de los cielos En aquel cerro se ve, en el picaño está él Una promesa le haré, cuando vaya a Cristo Rey Quiero rendir homenaje, a la ciudad de las flores Medellín, de mis amores, te cantan los latimbrotes En aquel cerro se ve, en el picaño está él Una promesa le haré, cuando vaya a Cristo Rey Vamos a cantar a coro, al Cristo Rey de los cielos Al Señor que tanto adoro, para que nos dé consuelo A la, 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 la ¡Medellín, que caiga! Penitencia al picacho También pa' gozar ¡Eso es lo mío! Triste Pero con sabor ¡Latimbrote! 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 Gracias.